Una mención a unas declaraciones que ha hecho Page, con el tema de Sánchez, y luego ya tratamos lo de la Asamblea de hoy. Bueno, pues muchas gracias a todos, bienvenidos a esta rueda de prensa que damos desde la Secretaría de Organización aquí en la provincia de Ciudad Real. En primer lugar, sí que es obligado, y porque la actualidad al final así lo obliga, a referirnos a las últimas declaraciones del presidente Page, que nos dice a Partido Popular y a Ciudadanos que votemos la abstención del señor Sánchez. Yo no sé si el señor Page no lee la prensa fuera de la de Toledo, o es que no ha escuchado las cientos de declaraciones de los responsables de este partido, de Ciudadanos, con motivo de la investidura de Sánchez, declaraciones de Inés Arrimada, de Begoña Villacir, Mías en Toledo, etc. Ciudadanos ha tendido la mano al Partido Socialista. Ciudadanos ha tendido y tiende la mano al Partido Socialista. Ya lo hizo en la anterior campaña, ya lo hizo antes y solo le pedíamos al Partido Socialista que no se echara en manos de los nacionalistas y que no subiera los impuestos a la clase media. Y el PSOE sigue con el rumrum, pero por cada vez que el PSOE mienta, nosotros lo aclararemos y lo diremos. A ver si así el PSOE se da por enterado y deja de intentar manipular a la ciudadanía. Ciudadanos ha dicho que llega a un acuerdo con el PSOE que tiende su mano, que tiende sus 10 diputados, con tal de no tener el país en manos de Bilduetarras, de Esquerra Republicana, etc. De no tener el país en manos de aquellos que quieren destruir el país y que quieren dividirnos. Lo estamos diciendo hasta la saciedad. El PSOE insiste con este mensaje machacón, que si cede el PP, cede Ciudadanos, bueno, el Partido Popular lleva desaparecido durante un buen tiempo, no sabemos lo que va a hacer el Partido Popular, pero ya hemos dicho desde Ciudadanos que preferimos un acuerdo con los partidos constitucionalistas, que preferimos un acuerdo con los partidos que no venimos a romper la Constitución y que no venimos sobre todo a generar desigualdades, en contra de partidos que lo que van a hacer es quitar recursos a Castilla-La Mancha, entre otras comunidades. Lo que tendríamos es que decir, y le lanzamos un mensaje a los diputados del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, que van a votar cuando estén en Madrid. Porque ceder en acuerdos a los nacionalistas es ceder dinero, autonomía y capacidad al resto de las regiones. Es generar regiones de primera y regiones de segunda. Y Castilla-La Mancha, no lo dudéis, va a estar entre las de segunda. Entonces, la pregunta se la derivamos a los señores del Partido Socialista. ¿Van a seguir permitiendo que los que vienen a generar desigualdades realmente nos causen un menoscabo a esta región? ¿Quitan recursos a esta región? El euro que se vaya a Cataluña, el euro que se vaya al País Vasco, es un euro que sale del bolsillo de los castellano-manchegos. Por tanto, son los señores diputados del Partido Socialista los que tienen que decir algo, y de verdad, decirle al PSOE que deje ya de lanzar falsos rumores, que deje ya de lanzar mensajes, que no tienen ningún sentido porque Ciudadanos ha dicho que está y estará en un acuerdo constitucionalista. Dicho esto, pasamos a ver de lo que vamos a hablar hoy aquí. Y, como sabéis, se ha producido, se produjo en estos días, una dimisión de toda la Junta Directiva del Comité Ejecutivo de Ciudadanos, de la mayor parte de sus miembros, empezando por Albert Rivera. ¿Eso qué hace? Que hoy el partido esté gobernado, esté regido por una gestora, y que todos los cargos orgánicos del partido estemos en una situación de funciones. ¿Por qué? Porque vamos a ir derivados, o vamos en unos meses, a una asamblea nacional. Estas reuniones de lo que tratan es de analizar la situación del partido, de contar a los coordinadores, a los cargos electos, a los cargos orgánicos, explicarles qué es una asamblea, lo que vamos a ver allí, los plazos que tenemos, y un poco, como se suele decir, lo que se nos viene encima. Afortunadamente, el clima en estas asambleas está siendo muy bueno y está siendo propositivo. Hemos detectado que, tras el bajón inicial que nos dio los resultados electorales, hay un repunte en las afiliaciones y hay un repunte en la ilusión de los afiliados, de los simpatizantes y de una serie de personas que se están acercando de nuevo al proyecto. Va a haber un nuevo liderazgo en marzo, y esperemos que ese liderazgo salga, salga quien salga, pero que salga con el mayor acuerdo posible de todos los compromisarios en su momento. Habrá elecciones de compromisarios, todavía no sabemos cuántos saldrán de Castilla-La Mancha, no sabemos si las elecciones serán autonómicas o serán provinciales, pero se elegirán compromisarios, y salen esos compromisarios los que tendrán que ir a Madrid, en la primera quincena del mes de marzo, a volver a revisar el partido desde su origen. Es decir, Ciudadanos tiene la suerte que cada asamblea se puede rehacer, y lo que vamos a hacer ahora mismo es rehacer el partido, y empezando por la documentación de este partido. Con lo cual se van a volver a hacer estatuto, reglamentos y todo tipo de normativas internas, y ahí quienes van a participar son los compromisarios y son los compañeros, los afiliados de cada una de las provincias. Por tanto, esta reunión es para eso, más luego para aclarar cualquier otra cuestión que se produzca. También es cierto que estos días se escuchan mensajes de autocrítica. Yo lo que vengo diciendo es que aceptamos la autocrítica, también es importante que cada uno hagamos la autocrítica primero a la personal, antes de exigírsela a los demás, pero que el momento para hacerla no es tomando café, ni es en la calle, sino que el momento de hacer esa autocrítica es en las reuniones de las agrupaciones que van a revisar todos estos acuerdos, que van a revisar todo lo que es el partido y que lo van a rehacer documentalmente de nuevo. Ahí será donde los afiliados decidirán en qué cuestiones lo estamos haciendo bien y nos mantenemos y qué cuestiones se pueden corregir. Y afecta absolutamente a toda la estructura del partido, también a la ideología y a cualquier otra cuestión que se os ocurra. Por tanto, lo que ocurre sobre el partido a partir de marzo es una incógnita porque todo va a depender de lo que hayan decidido los compañeros que salgan elegidos en esas elecciones a compromisarios. Y de eso trata la asamblea, la primera que tendremos, con cargos electos y orgánicos y luego con el resto de afiliados de la provincia. Si tenéis cualquier cuestión sobre las dos cosas de las que hemos hablado... No sé si hay un calendario de reuniones y también para... Sí, vamos a dejar... Las navidades las vamos a dejar que cada uno esté en su casa. Os tenéis que dar cuenta que los que somos cargos y afiliados de Ciudadanos llevamos un año en el que prácticamente no hemos parado. Varias elecciones, un montón de reuniones, campañas electorales, etc. Entonces creemos que lo más positivo es que las navidades no se produzca ningún tipo de acto, ningún tipo de reunión, que la gente descanse, que esté con sus familias. Y después, cuando ya tengamos los estatutos de esa asamblea hechos, pues sí que después ya empiecen esas reuniones y sería a partir de enero. Yo sé que tenemos reuniones de la Comisión de Estatutos en este mes de diciembre. Da la casualidad que soy el portavoz de esa Comisión Nacional de Estatutos. Por tanto, se me ha citado a mí y al resto del Comité de Estatutos del Partido para empezar a ver la documentación. También se ha citado al Consejo General para que elaboren o para dar el ok al reglamento de la Asamblea y una vez que esté el reglamento de la Asamblea se marcarán ya los tiempos. Aprovecho tu pregunta también para esclarecer que el otro día lo que pasó en el Consejo General no nos parece recibo. Es decir, yo creo que este partido no se puede fundamentar en conversaciones interesadas, filtradas, o sea, en filtraciones como las que hubo en el Consejo General, ni dudas sobre la transparencia y la legalidad de Ciudadanos. Solo decir que todas las votaciones del Consejo General siempre han sido a mano alzada, que cualquier persona que lo pida puede tener una urna, y es cierto que la urna estaba allí, nadie lo pidió, por tanto no entendemos cómo luego personas que no piden esa votación en urna se quejan que no ha habido votación en urna. Este tipo de cuestiones creemos que hacen un flaco favor a Ciudadanos. Afortunadamente hay discrepancia, pero queremos que esa discrepancia sea sana discrepancia y sobre todo observando las normas que nos hemos dado entre todos. ¿Esta es la primera asamblea que se hace a nivel regional? No, la asamblea es nacional. Vale, pero la reunión con compromisarios, perdón, es la primera que hacéis a nivel... No, a ver, asambleas como estas que hacemos con afiliados y con cargos y tal, las hacemos periódicamente. Sí que es cierto que ante un hito tan importante, pues, bueno, actualidad obliga a hacerla. Esta asamblea se hace con afiliados, con cargos electos y con cargos orgánicos, todavía no con compromisarios. O sea, de momento hay que ver el plazo, se abrirán un periodo de elecciones y se elegirán compromisarios, pero eso será ya, pues, más para febrero. Y una segunda pregunta. La renovación del partido a niveles provinciales y regionales, ¿en qué tiempos tienen que ir? Es decir, primero es a nivel nacional y después a nivel autonómico y provincial. Sí, te explico. Este partido realmente ahora hace un viaje de ida y vuelta. Primero surge desde las bases, es decir, los afiliados, las bases del partido, cada agrupación o cada afiliado individualmente. Será elegido compromisario, los que se presenten y sean votados por sus compañeros, y establecerán una serie de enmiendas a los estatutos. Y además, los afiliados votarán el Comité Ejecutivo Nacional. De ese Comité Ejecutivo Nacional derivarán, otra vez hacia abajo, en cascada, las delegaciones. Por ejemplo, la Secretaría de Organización es una secretaría delegada. El Secretario Nacional delega en mí como regional, y el Secretario Regional delega en los secretarios provinciales. Aunque no te vea, creo que me estás escuchando. Sí, entonces, va delegando en los provinciales. Veremos también cuál va a ser la composición. Por ejemplo, los comités regionales. Hoy la composición es mixta entre las secretarías delegadas y los coordinadores elegidos por las agrupaciones, pero a partir de marzo puede ser todo su futurible. Pues no sé si hay alguna cuestión más. ¿Y la filiación también ha aumentado aquí en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha? No sé el dato en concreto de Ciudad Real. Creo que sí. Creo que sí, no te puedo decir el porcentaje, pero ha aumentado en todas las provincias de Castilla-La Mancha. Antes llevábamos más o menos un equilibrio entre las altas y las bajas. O sea, había gente que se daba de baja, pero había gente que se daba de alta. Y había un equilibrio, pero sí que hemos notado que a partir de la dimisión de Albert Rivera, a partir del segundo, tercer día, después de las elecciones, Ciudadanos vuelve a ilusionar. Y eso realmente está ahí y están también en las nuevas afiliaciones. Creemos que es positivo. Al final también muchos de los que en su día tenían esa idea de que había que dar caña a Ciudadanos si hiciera lo que hiciera, desde Ciudadanos tenemos la sensación de que si hubiéramos dicho A nos hubieran dado caña porque decíamos A y si hubiéramos dicho B nos hubieran dado caña porque decíamos B, había que dar caña a Ciudadanos. Yo creo que hasta incluso aquellos que nos daban caña se han dado cuenta que Ciudadanos es un partido necesario. Que es necesario que haya un partido de centro, constitucionalista, y que además modere a Partido Socialista y a Partido Popular. Lo que ha ocurrido es lo contrario. Que tenemos a un partido socialista vendido a Podemos, al PNV, a Bildu, a Esquerra, y a un partido popular vendido a Vox. Creo que Ciudadanos es necesario precisamente para llevar a los dos partidos mayoritarios, constitucionalistas, a un centro democrático y constitucional y no hacia los extremos. Los extremos está visto que no van a llevar a nada bueno. ¿Y Castilla-La Mancha ve con buenos ojos la candidatura de Inés Farrimadas o prevé alguna alternativa? Bueno, yo no soy Castilla-La Mancha. Entonces no sé lo que opinarán los afiliados. Inés es una grandísima candidata, pero si algo tenemos en este partido es talento, buenos profesionales y excelentes políticos. Inés lo es. Es una excelente profesional, una excelente política y además una excelente persona. Y además que le tiene mucho cariño a esta provincia, como habéis podido comprobar. Han sido múltiples las visitas de Inés Arrimadas tanto a esta ciudad como a esta provincia. Creemos que lo que tiene que hacer quien quiera encabezar el proyecto es aunar el mejor equipo posible. Una de las cosas que yo he dicho siempre y que me reitero es que, pese al sistema que llevan otros partidos de varonías, en Ciudadanos nos gusta tratar de equipos, y nos gusta trabajar en equipos. El Partido Popular nos decía que es que Ciudadanos no tenía liderazgo. Bueno, es curioso, porque así preferimos tener un liderazgo en equipo que el liderazgo de Paco Núñez en Castilla-La Mancha. Pero sí que es cierto que este mismo trabajo en equipo se lleva también a nivel nacional. Por tanto, no es tanto la elección de una persona, que se llama Inés o cualquier otro compañero o compañera que se pueda presentar, sino el equipo que trae o el equipo que auna a esa persona. Yo no dudo que Inés, como otros compañeros que se pudieran presentar, van a ser capaces de aunar, bueno, pues la mayor parte del talento que hay en Ciudadanos, que lo hay mucho y que lo hay bien. Vosotros conocéis muchos nombres vinculados a esta región y fuera de esta región. Por tanto, vamos a esperar a marzo y a ver lo que pasa, pero eso lo decidirán los afiliados. Yo como afiliado votaré y votaré en su momento como un afiliado más al candidato que mejor equipo o el equipo que lleve o que considere que es mejor para el partido. Pues si no hay ninguna cuestión, sustituimos a todos vosotros por los cargos que nos están ya esperando. Muchísimas gracias.